Me pregunto cuando volveré a estrellarte en mi Cuando volverán aquellos besos que te vi Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Soy como un actor que finge un drama sin final En este papel de ser tu amigo y nada más Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Cuando conversamos me provoca susurrar Muy cerca tus labios que te quiero y me hacen mal Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Yo esperaré, tú cambiarás Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás Y nuevamente mi vida empezará Y nuevamente mi vida empezará Y nuevamente mi vida empezará Yo esperaré, tú cambiarás